Se llevó adelante el acto de cierre de los replicadores, esta capacitación para replicadores de la ley Micaela que se lleva adelante a nivel municipal y también provincial. Allí estuvo la ministra Mirta Simone, quien hizo el discurso final de este encuentro que tuvo el reconocimiento también para los padres de Micaela García. Tal como decía, yo y yo son políticas que tienen que ser políticas de Estado. Tienen que ser políticas que trasciendan las gestiones, no tienen que estar atadas a un funcionario de turno. Y la mejor manera que tenemos para que sean políticas de Estado son ustedes. Son ustedes que en todo el territorio van sembrando, en cada riconcito de nuestra provincia van a ir germinando con todas estas ideas y transmitiéndolas y trabajando con quienes tienen alrededor. Desde el gobierno de Chubut, ya les habrá contado Elba Calculo, tenemos presupuesto con perspectiva de género y tanto desde Richard, Elba, Rita y yo participamos continuamente en reuniones nacionales que tienen que ver con cómo ejecutar, cómo planificar y cómo desarrollar este presupuesto con perspectiva de género. Otra definición política de este año fue la creación de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad que estamos ya en los últimos toques. Entonces, para nosotros es muy importante, porque es jerarquizar el área, porque es que tenga un lugar específico, un presupuesto específico, más allá de que el presupuesto con perspectiva de género es transversal a todos los ministerios, a todos los entes que forman el gobierno provincial. Gracias. 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 Gracias.